Muy bien, muy bien, contento de volver una vez más a este enorme sillón. Fue la noticia de los últimos días, no solamente en Argentina, en todo el planeta, digamos, qué fuerte también que tu matrimonio sea noticia en todo el planeta, en Carrington. Sí, sin duda las redes sociales se han visto conmovidas, muchas personas incluso se han visto conmovidas por esta ruptura casi insospechada, quizás quienes estaban más avesados en el tema pero se veían más, veían algunos síntomas, pero claramente el mundo se sorprendió. ¿Por qué? Porque esta pareja perfecta, los dos exitosos, los dos atractivos, los dos millonarios, los más buenos del mundo. Humanitarios también, ¿no? Humanitarios. Con sus hijos, refugiados y sin padres, etc. ¿Cuántas placas vimos en Facebook hablando de cómo Brad Pitt le agarraba la mano siempre a Angelina y contaba todo eso, de por qué lo hacía y de repente nos encontramos que esta dupla llamada Brangelina, me encanta ya que haya puesto el nombre, se desarmó, se diluyó. Qué difícil creerle a un actor igual, ¿no? Sí, realmente. Realmente es difícil, bueno, cómo sabés cuándo está actuando, cuándo no, pero... Te la caretea. Y yo creo que un poco sí, pero bueno, se ve que llegó un punto en el cual era imposible continuar. Me nombran a algunos que son tan malos que le creés todo. No sé, no me hago cargo. De todas maneras, ¿esto qué tiene que ver con la filosofía? ¿Vengo acá a hablar de chimentos o de qué vengo a hablar? ¿De qué? Está bien chismear un poco. Sí, un poquito está bien, pero me parece interesante como este tema nos lleva a pensar el concepto de idealización. Esto que yo empecé diciendo, que ustedes muy bien lo introdujeron al principio del programa, en el sentido de, vemos a Brad Pitt, vemos a Angelina Jolidos, íconos, digamos, de nuestra sociedad. Sexys, lindos, exitosos, aparentemente buenísimos, ¿no? Formando una familia, que iba para todos lados juntos, todo, toda la perfección. La perfección total, digamos, esta idea de, la idea perfecta, como decía por ahí Platón, de una pareja, cómo ha de ser una pareja y cómo uno podría anhelar ser con una persona que encuentre, cómo compartir. Entonces esto nos lleva a pensar un tema que es, a mi entender, fascinante. A ver. Que es la idealización. Cómo idealizamos a las personas, los trabajos, los lugares. ¿Cuántos amores platónicos hemos tenido y seguimos teniendo? Entonces preguntarnos... Sí, es un peligro idealizar, ¿viste? Porque está la época del romance y cuando se va esa burbujita, idealizaste mucho, te encontrás con otra realidad y... Ahí está. Pif. Mirá, vos en tu mención dijiste dos conceptos muy discutidos. Idea y realidad. Sí. ¿Qué es la idea y qué es la realidad? Bueno, una idea es una construcción abstracta que lo que pretende es generar modelos que representen a aquellos entes que están a tu alrededor sin tener que ser ellos mismos. Digo, yo hablo de una idea o hablo de una mesa, por ejemplo, sin tener la mesa, aunque acá tenemos una. Claro. Hablo de la idea mesa. Cuando uno idealiza a una persona, ¿qué hace? Bueno, a partir de esos rasgos que ve en tal persona, lo que hace es proyectar y transferir un montón de deseos y expectativas sobre ese sujeto. Entonces decimos, ay, mirá, es inteligente, es lindo, tiene barba, estudió filosofía, me encanta. Bueno. Perdón, bueno. Ay, perdón, chicos. Bueno. Y entonces olvidamos y dejamos por ahí de lado toda una dimensión humana para empezar a amar, si se quiere, una idea. Claro. ¿El problema cuál es de todo esto? Que muchas veces reducimos al otro al mero concepto de la idea y cuando nos enamoramos no sabemos si amamos la persona o si amamos la idea que nos construimos de ella. Claro, lo que nosotros pensamos de ella o lo que pensamos que debiera ser. Absolutamente. Te doy un ejemplo, si se quiere, para no pensar el plano del amor. Cuando una banda de rock se separa. Sí. Se separan los Beatles. Sí. ¿No? Todos sus fans se ven desolados. ¿Por qué? Porque han idealizado esta banda y para ellos, en esta idea, ellos debían continuar por la eternidad haciendo lo que estaban haciendo. Imposible pensar que tengan proyectos diferentes. Sí. Y entonces esto se genera o se, o mejor dicho, repercute en un egoísmo. Porque uno, a través de esta idealización, ¿qué hace? Carga al otro con una mochila de cómo debe ser. Sí, totalmente. Mirá, tenemos algunas imágenes más de cosas y romances que tendemos a idealizar. Claro, ayer, nuestro Brangelina también, ¿no? Sí. Urtubey y Macedo. Sí, no vamos a andar haciendo juego de palabras. ¿Cómo? Y Sanuel. Y Sanuel, claro. Y Sanuel, el nombre, la conjunción. También, ¿no? Esta idea de ellos perfectos, exitosos, ¿no? Muy bien vestidos, muy top, diría. Por ahí, Chechubonelli, el de Privilege. Bien. Y también nos encanta, nos gusta consumir esta idea. Después, de repente, esperemos que no pase con ellos, rompen y decimos, ¿pero cómo? Si no podemos creer en ellos, ¿en quién vamos a creer? Sí. Me encanta esta idea de, yo en la idea deposito mi fe. Claro. Brad nunca hubiera asado ese corbatón horrible, Iván. Creo que no, pero bueno, qué sé yo, cuando sos el gobernador de Salta creo que es impunidad. Sí, no, está perfecto. ¿Te lo imaginás a Güemes casándose con la Maceda de su tiempo? ¿Por qué no? Por qué. Si hubiera tenido chance, ¿no? Y bueno, qué sé yo, no sabés. Si hubiera tenido chance, seguramente. Bueno, el peligro de idealizar, fuimos a preguntar a la calle, te preguntamos a vos. Se separaron Brad Pitt y Angelina Jolie. Che, ¿vieron que se separaron Angelina y Brad Pitt? ¿A ustedes les parece? Paramos las rotativas. ¿Viste? ¿A vos te parece? Sí, la verdad que un desperdicio que se hayas separado. Pero medio loco, adoptar hijos de un lado, del otro. Parece que Brad no funcionaba. Se terminó el amor, qué sé yo. Se terminó el amor, sí. Se debe haber terminado el amor. ¿Qué pasa en las mejores familias? Y sí, y sí. Ahora es como algo normal. Algo común, algo habitual. No eran tan ideales. Es que la pareja perfecta no existe. Existe el amor perfecto, pero no la pareja perfecta. ¿Existe la pareja ideal? No, no existe. Es una utopía. No, no, no. ¿Viste que se separaron Angelina, Jolie y Brad Pitt? Ay, chicas, por favor, si ustedes me dan la espalda, ¿cómo sigo yo? Sí, existe la pareja ideal. Yo hace 10 años que ando de novia, por ejemplo, y me caso el año que viene. Mirá, el amor tiene algo, una base principal. El amor lo sufre, lo soporta y lo espera todo. Parece todo perfecto, pero de casa para adentro hay que ver. Yo sí tengo mi amor ideal. ¿Vos creés? 13 años de amor. ¿13 años? 13 años. En tu cara, Angelina, Brad. En tu cara. Bueno, ¿tenés un amor platónico así como Brad? Sí, ¿no? Sí, tengo un amor platónico. A ver. Benjamín Rojas. Yo ya pasé a la historia, corazón. Ella puede ser. Mi amor platónico es mi marido. ¿Creen el amor ideal? Y mirá, yo no sé si creer o no creer. Yo hace 49 años estoy casado. No. Este es el ejemplo, ¿eh? Este es el ejemplo, señores. ¿El amor de quién es ideal? El amor de Dios. El amor de Dios. ¿Te conoces a Brad Pitt? Sí, sí, se separó, ¿no? De Julián y Soli. Sí. ¿No es la pareja ideal? Y sí, con todo, no le faltaba nada. Pero. No le faltaba nada. Pero. Y ahí está, viste, que se... Escríbalo un mail. Y cuéntenle esa historia. Y le contamos. Y porque el ideal no existe. Vamos todavía, esa es la respuesta que tenías que dar. Chau. Chau. Muy bien, ahí estábamos, ¿eh? A plena cumbia. Bueno, ahí la opinión, ¿no? Sí, interesantísimo. Sale el concepto de utopía, por ejemplo, dijeron por ahí. Claro, parece que lo ideal es esta perfección a la cual deberíamos aspirar. Pero creo que, como para ir cerrando un poquito y que nos quede una idea, también valga la redundancia, esta cuestión, ¿no? Pensar hasta dónde esta idea nos moviliza y nos, digamos, es un motor para poder seguir avanzando, para poder aspirar a una pareja, por ejemplo, que nos haga felices. Y cuándo esta idea se transforma en un método de subsumir al otro, de reducirlo a nuestras propias expectativas. Creo que ahí está la clave. Todos vamos a idealizar, casi es inevitable, pero el problema es qué tan dispuestos estamos a salirnos a hacer... A entender que somos todos humanos. A entender que somos humanos, salirnos de esta idea y contemplar el rostro del otro como un rostro diferente. Totalmente, está buenísimo pensarlo así. Es una simple idea que acá les traigo. Para tener relaciones más sanas. Igual Angelina ya estuvo en los brazos de Johnny Depp. Dicen, dicen, yo la verdad no lo creo creer. Eso confirma, también mi teoría, que ya nadie sufre por amor. No está ni dos días. No hay duelo ni de dos días. Todos sufrimos por amor. No, no como antes. Antes, ¿sabes qué? Se separaba una y estaba meses llorando vestida de negro en la cabeza. No, bueno, pero no sé si eso está tan bueno. En mi barrio era así, entendí. Bueno, no... No, se separó, decían todo. Uy, estaba ahí. Pero se iba a cargar con el estigma social de la dejada, ¿no? Horrible, horrible. Dos días se está curtiendo a otro, por favor.